Yes sir, awesome baby, Lama, yeah, ah, Ferrari, Ragono, D6, Maranello, como si estuviera en Porto Veloz La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo, es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando puré, violeta como Donatello, como si estuviera en Porto Veloz Nosotros estamos arriba ahora y empezamos desde cero, directamente desde el bloque de Maelo Ferrari, Ragono, D6, Maranello, como si estuviera en Porto Veloz La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo, es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando puré, violeta como Donatello, como si estuviera en Porto Veloz Nosotros estamos arriba ahora y empezamos desde cero, directamente desde el bloque de Maelo Salgo con mi tarjeta que nunca me da decline, y el interior del carro huele ayer de Abuela Payne Estoy tan puesto pa' ti que el tiempo yo le doy rewind, por esas tetanes que me dejan blind, Belly fine, Gucci, Louie, Fendi cada vez que piso el cielo, y es un jet privado cuando cruzo por el cielo Dame el baking soda que como café lo cuelo, y sale una roca que parece un bloque de hielo Los cabrones que me tiran y no sé quiénes son, tranquillo de to' la voz pero no tienen son Yo me mantengo flaco y mi bolsillo barrigón, y si fueran pelotero yo los barrigón Pero dije no me lo sé, Maranello, como si estuviera en Porto Veloz La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo, es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando puré, violeta como Donatello, como si estuviera en Porto Veloz Otro pan arriba ahora y empezamos desde cero, directamente desde el bloque de Mastel Ando con un par de baby y a ninguna llora cero, que están buenas toditas pero aquí soy yo el modelo Los tigres en la esquina que ninguno son de Kelo, y yo me va al 800 ya tú sabes cómo vuelo Fresco, desde que a cabeza pintoresco, no trigo mi sueño por ninguno me amanezco Pequeño en tamaño y de corazón gigantesco, hoy me voy a comprar un avión cabrón porque me lo merezco Pedal y rojo 96 Maranello, como si estuviera en Porto Veloz La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo, es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando puré, violeta como Donatello, como si estuviera en Porto Veloz Otro pan arriba ahora y empezamos desde cero, directamente desde el bloque de Mastel Pedal y rojo 96 Maranello, como si estuviera en Porto Veloz La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo, es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando puré, violeta como Donatello, como si estuviera en Porto Veloz Otro pan arriba ahora y empezamos desde cero, directamente desde el bloque de Mastel Que sepa que sepa que el piquete de mi abuelo Dos, dos, dos poe de del естеin, ligehéh Dasi baby Maranello, comiéndote ese cu** el aいやr pero En el marnello, comiéndote ese cu** el a administraro Tu fe en el mar de muñeco En el mar de muñeco En el día o en la noche Indica el no Uh, yeah, yeah De tu fe Comiéndote se escurrió el año entero En el mar de muñeco Comiéndote ese culo el año entero En el mar En el mar En el mar En el mar